Ya me estoy poniendo nervioso Esperen un segundo Yo sé cuál es ese baile Es la coreografía de Aqua con Ruby ¿Qué pasó Asahi? ¡Salud! ¡Oh Dios! Estoy tan excitada Pero qué mierda ¡Deja de quejarte, coño! ¿Dónde está Asahi? ¿Dónde está Asahi? ¡No es así! ¿Dónde está Asahi? ¡Maldición! No, esto no... No puede estar pasando... ¡No! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Esta información vale millones! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Agradecido con el de arriba Cawaii, cawaii 今度は頭をごついとしないように 気をつけな でもね 僕ね Mayaお姉ちゃんのやってくれることなら なんでも好き 俺は一体何を ダンサイよろしく perfecto 危なかった 愛しすぎて タゲる思いが 鼻からあふれてしま どうしたアサヒ 頭が痛いよ それは大変だ お姉ちゃんのお膝やわらかい qué suerte tienen los princesos よしよし 好きなだけ甘えていいんだぞ この甘みな時よ どうか永遠に続いてくれ お姉ちゃん いつをお願いしたいことがあるんだ haría cualquier cosa por ti lo que sea あのね 僕 Mayaお姉ちゃんに お嫁さんになってほしいんだ ¿dónde firmo? お嫁さんになってほしい お嫁さんに 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 pero por amor a Gregor Mendel ¿no creen que se están pasando un poquito con esto? los norteños se salieron de control しんろう あなたは妻を愛することを ちかいますか? それをフィール hasta que la muerte のせpare にかがんど あせと あなたは夫を愛することを ちかいますか? ちかいます お嫁さんに 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 ay pero que bella historia Dios mío espero que los dos sean muy felices por el resto de su vida y tengan muchos muchos hijos dijo absolutamente nadie nunca ありがとう 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 milana mecago en la puta la concha eso me absolve como esta vaina siga así voy a tener que considerar seriamente dejar de ver este anime a menos que le vaya bien en visitas tengo que sacar ganancias amigo pero bueno como ya saben si les gustó el video por favor no olviden suscribirse dejar su like y también comentar que les pareció el capítulo y bueno ya por último le mando un gran abrazo a todos mis miembros del canal Muchas gracias por todo, mis sevencitos. Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente y adiós.